El animal más grande que jamás ha existido en nuestro planeta. La ballena azul, con 30 metros de largo y más de 200 toneladas, es mucho más grande que el mayor dinosaurio. Su lengua pesa tanto como un elefante. Su corazón es del tamaño de un coche y algunos de sus vasos sanguíneos son tan anchos que una persona podría nadar por ellos. Su cola tiene la envergadura del ala de un avión pequeño. Su diseño aerodinámico, casi perfecto, le permite nadar a 20 nudos. Es uno de los animales más rápidos del mar. El habitante más grande del océano se alimenta casi exclusivamente de uno de los más pequeños, el krill, un crustáceo de sólo unos centímetros de largo. El krill forma grandes bancos que tiñen el mar de rojo y una sola ballena azul puede consumir en un día hasta 40 millones de estos crustáceos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!